Porque tiene que ver con la denuncia por abuso sexual infantil en la que se menciona a Alejandro Uyebe, es decir, a Marley. Quiero ser muy cuidadoso de lo que voy a decir, porque es un tema muy delicado, pero estamos en condiciones de afirmar que la justicia federal de la República Argentina, con asiento en la ciudad de Buenos Aires, es decir, aquello que sucede en Comodoro Pi, investigará la denuncia en la cual se ha mencionado a Marley. Repetimos la información, la justicia federal investigará a Marley. Y tenemos más detalles para darles de esta situación. ¿Por qué tenemos más detalles? Porque hemos accedido a documentos. ¿Quién va a investigar la causa en la cual, o la denuncia en realidad, en la cual se menciona a Marley, la va a investigar el doctor Ariel Lijo? ¿Por qué la va a investigar el doctor Ariel Lijo? Y acá va la segunda parte de esta noticia urgente que nosotros les estamos comentando y de la cual vamos a ser sumamente cuidadosos, porque la denuncia que se hizo en la provincia de Misiones y donde se menciona a Marley, viaja directamente a Comodoro Pi y se va a anexar muy probablemente a la causa en donde se investiga Marcelo Coraza. Por eso te repetimos, siendo 16.34, la noticia de último momento, la justicia federal investigará la denuncia en la cual se menciona a Marley. Y acá es necesario que nosotros expliquemos cuál es el camino de todo esto, qué es verdad y qué es mentira. Por eso yo te decía, quédate para escuchar lo que vamos a decir, porque acá vamos a ir con los datos, con la objetividad, con la realidad. Con lo que hay en los papeles, no vas a encontrar en nosotros especulación, no vas a encontrar en nosotros ningún tipo de chusmerío ni nada por el estilo. Lo que vamos a hacer ahora es periodismo, es información como hacemos siempre. Hace algunos días, puntualmente, el 2 de junio, y ya empezamos el relato y ahora se van a sumar mis compañeros, el 2 de junio, puntualmente, se presenta en la justicia de Misiones, más precisamente en la localidad de Oberá, un joven que dice tener algo para denunciar. Esta persona que dice tener algo para denunciar hizo un pedido expreso de quiero proteger mi identidad, es decir, no quiero que nadie sepa, no quiero que figure mi nombre en ningún tipo de denuncia ni nada por el estilo. Cuando quieran vamos con las placas que teníamos preparadas desde ayer. En esa denuncia, que él hace bajo reserva de identidad, se siente y dice que hace muchos años, estamos siendo precisos en la información, que hace muchos años alguien lo llevó a él desde la provincia de Misiones a una quinta en la localidad de Pilar, en la provincia de Buenos Aires, en el Gran Buenos Aires, y que allí, cuando llegó a esa quinta, había mayores de edad y menores de edad. Ese hombre, que hoy es mayor de edad, dijo que recordaba que había celebridades famosos, mediáticos en ese entonces y mencionó que había dos mayores de edad que estaban teniendo relaciones sexuales con menores. Uno era Marcelo Coraza, a quien apodaban el porteño, según su propia denuncia, y otro era Marley, a quien apodaban el bonito. Esa es pura y exclusivamente lo que dijo este hombre, no dijo nada más. Le preguntaron si podía identificar a otra persona, dijo que no. Le preguntaron si podía dar algún otro nombre, dijo que no. Ahora vamos a analizar eso. Pero seguimos con la información. Cuando la justicia de Misiones recibe esto, el juez Horacio Alarcón recibe esta información, hace un llamado. Hace un llamado a Comodoro Pi, al juzgado federal número 2 que maneja Ariel Lijo. ¿Por qué? Porque en la denuncia que él tenía, se mencionaba a Marcelo Coraza. Y hace lo que en la justicia se llama una certificación. Es decir, le preguntó a Ariel Lijo si la causa que estaban investigando, que es la causa por la que Coraza está detenido, tenía algo que ver, se conectaba en algún punto. ¿Qué respondieron del juzgado de Ariel Lijo? Respondieron que sí, que se conectaba, porque recuerden que el líder de la banda por la que está detenido Coraza, no solamente es de Misiones, sino que además es de Oberá. Entonces, ¿qué es lo que resolvió la justicia de Misiones en los últimos minutos? Y que acá te estamos contando antes que nadie por primera vez. Lo que resolvió la justicia de Misiones es enviar la denuncia al juzgado de Ariel Lijo. ¿Por qué? Porque ellos entienden que no tienen competencia. Primero, porque el supuesto delito se cometió en Pilar, en el Gran Buenos Aires. Y segundo, porque ya hay una causa donde se investiga ese objeto que es la explotación sexual infantil. Por lo tanto, la denuncia, el papel de la denuncia, junto a un sobre lacrado que tiene la identidad del denunciante, llega o va a llegar o está llegando a Comodoro Pi. Y se va a anexar y se va a investigar esa denuncia en el mismo expediente en el cual se está investigando, entre otros, a Marcelo Coraza y a tres personas más. Y acá es donde quiero ir con las precisiones. ¿Marley está imputado por esta causa? No. No está imputado. Es solamente una denuncia que la justicia ya analizó y ya investigó, tampoco. Simplemente lo que hizo la justicia misionera, que es la que recibe la denuncia, y ahora te vamos a mostrar documentación en algún momento cuando aparezca, es agarrar esa denuncia y mandarla a Comodoro Pi, al juzgado de Lijo. ¿Y qué va a hacer el doctor Lijo cuando reciba esa denuncia? La va a tener que investigar. Ahí te vamos a mostrar el documento para que veas que esto tiene un respaldo. Este es el documento que le dan en la justicia de emisiones a la víctima, la certificación, la constancia policial donde dice que esta persona hizo una denuncia y que efectivamente figura el nombre Marley y figura el nombre Marcelo Coraza. Por lo tanto, ahora, insisto, será la justicia federal, el juzgado de Ariel Lijo, el que debe investigar esta denuncia. ¿Y cuál va a ser la primer medida que va a tomar? Y ya te doy a vos, Pablo, que tenés para aportar información en todo esto. Siempre siendo muy cuidadosos, acá ustedes saben, nosotros lo que hacemos es informar con datos. No hablamos, y porque chequeamos y llamamos a las fuentes. No hablamos por lo que se dice en las redes sociales, porque puede ser, porque se abrieron un iPad, que lo que dice, no. No, acá te contamos los datos, los documentos y lo que hemos chequeado. ¿Qué es probablemente lo que haga el juez Lijo cuando avance en esta denuncia que nosotros tenemos acá atrás? Va a llamar a esa víctima para que ratifique o no la denuncia y en caso de que la ratifique, a ver si puede aportar algún dato. porque también hay que decir que esta denuncia que está acá, le faltan datos. Es muy vaga la denuncia, pero es una denuncia al fin. Sí, tenemos información, Pablo, y ahora le sigo contando cómo sigue todo esto. Quiero ampliarte, primero, qué es y qué hay dentro de esa denuncia que todavía no se conoce, pero te la vamos a contar. Y más tarde te voy a contar cuál fue la reacción de Telefe para con Marley, ahora que se sabe que es la justicia federal la que va a investigarlo, posiblemente en vinculación con el caso Coraza. ¿Qué es lo que dice la denuncia adentro? Sí, esto es, insisto, en base a este documento, Pablo no te va a agregar una sola palabra que no se haya dicho en la denuncia en la cual, te repito, Marley no está imputado, pero sí se va a investigar esta denuncia porque es una obligación, llega una denuncia. La justicia se tiene que investigar sí o sí. Y ahora vamos a ver, en base a lo que cuente Pablo, cómo y por dónde va a avanzar la justicia. En primer lugar, cuando le consulta la justicia a esta presunta víctima cuándo fueron los hechos, dice que no tiene claro qué día fue, pero sí que ocurrió en una quinta de Pilar que sería propiedad del conductor televisivo. Muy, muy importante este dato. Cuando le preguntan ¿hace cuántos años sucedió esto? Dice, no puedo especificar hace cuántos años, pero sí que fue hace varios años. No da una especificación. No. Por lo menos no en esta primera denuncia que hace.